Ciudad de México, con un video animado que circula en redes se culpa Ricardo Anaya de la derrota del 1 de julio, en la historia de México la derrota tiene nombre y apellido, se llama Ricardo y se apellida Anaya, se escucha con voz en off. Hoy no ganamos pero tampoco se hizo lo correcto, se impuso una candidatura, se mató a la democracia interna, se avasalló a los competidores internos. Se agandallaron todas las posiciones, el video fue subido a redes por un panista que se identificó como Manuel Ovalle y que cuestiona que, el chico maravilla, el joven brillante, el de las buenas calificaciones, los tres idiomas y las ideas articuladas, fue reprobado no solo en las urnas sino en la historia de acción nacional, mientras que una mano traza el rostro de Anaya. El autor del video parafrasea una de las frases emblemáticas del excandidato presidencial, en política se comete un error, y lo demás son consecuencias. Ahora le toca afrontarlas, con las siluetas de los rostros, se señala a Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, Damián Cepeda, Marco Cortés, Miguel Ángel Lunes, Fernando Rodríguez Doval, Marcela Torres, Rafael Moreno Valle, Ernesto Rufo, y una lista grande de esbirros que son responsables del peor fracaso del pan en su historia con información de Reforma. En esta nota, video elecciones 2018 Ricardo Anaya.